Si a usted le gustaría bautizarse, estaremos celebrando bautismos el 29 de marzo a las 7 y media viernes tanto. Para esto debe tomar una de las clases. Estaremos dando clase el 20 y 27 de marzo a las 7 y media. Para inscribirse en una clase puede registrarse a través de nuestra página web www.montesinaí.org o vea al pastor José Burgos. Fundamentos de un adorador, una serie para todo cristiano, cada miércoles a las 7 y media pm. Ella es la hija de Dios. Yo simulando ser el Señor en estos momentos. Y como hija de Dios que es ella, cuando ella alaba al Señor, cuando ella alaba al Señor, cuando ella glorifica al Señor, cuando ella le da el primer lugar al Señor. En medio de su prueba van a haber batallas donde el Señor la va a llevar así, de la mano. Pero van a haber batallas donde el Señor le va a decir, párate aquí, baila así, delante de ella, peleando por ella, cubriéndola a ella, protegiéndola a ella y como hijos de Dios. Gracias, pastora. Y como hijos de Dios, eso hace el Señor con nosotros. Hay ciertas batallas que vamos a tener que pelear y en el nombre de Jesús las vamos a ganar, pero hay otras que Jesús va a pelear por nosotros. Aleluya. Solo glorificándole. Bendito sea el nombre de Jesús. Dime tú si esto no es motivación. Dígame usted si esto no es motivación para adorar y para servir y para alabar y para glorificar y para santificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Te invitamos cada miércoles a las 7 y media. Acompáñanos. Para todos aquellos que ya asistieron a la orientación de alabanza y adoración, pero aún no han audicionado para ser vocalistas, este anuncio es para ti. Mañana, lunes 4 de marzo, de las 7 p.m. en adelante, será la evaluación para vocalistas. Para más información, por favor, escriba un email a info arroba sinai worship.com. Este año, como grupo de jóvenes, estaremos asistiendo a Wyatt Fence en la semana del 17 al 21 de junio. Si a usted le interesa apuntar a su hijo para que pueda ir con nosotros, puedes ver a los pastores Ginny y Joey Arroyo después del servicio. ¡Gracias! Atención, ladies. We want to invite you, middle school age girls to 35 year olds to our sparkle night. Make plans to be here on the 24th of March at 6 p.m. We're going to have an awesome time together. This event is hosted by the Women's Ministry. Don't miss out. March 24th, Sparkle Night. Estamos buscando damas dispuestas a servir en el Ministerio de Dames. Si usted tiene talento, un don, una habilidad, o simplemente tienes el deseo de involucrarte, por favor vea a las hermanas Bárbara Aponte y Carmen Acevedo. Hoy después del servicio, ellas estarán en el lobby para darles más información de cómo usted se puede involucrar en el Ministerio de Damas. El Departamento de Multimedia está buscando voluntarios. Si a usted le gustaría involucrarse en el Departamento de Luces, Cámaras o Proyección, por favor acérquese a la cabina de sonido y reciba más información de cómo se puede involucrar. Mantente conectado a la familia Montesinaí. Puede visitar nuestra página web www.montesinaí.org. También puede recoger un boletín mensual localizado en nuestro lobby. Y si desea, puede descargar nuestra aplicación móvil a su celular. Recuerde que es gratis. Puede buscar Sinaí Church en el Android Play Store o en el iPhone en el App Store. Conéctate, involucrate y mantente informado. Gracias. 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 Gracias.